El entrar al colegio lo ve tan lejos, lo ve como que ya no va a pasar, o porque lo dijeron que iba a pasar en julio, lo ve en agosto, pero sí señores, algún día va a pasar, estamos más cerca que lejos, ya estamos más cerca que lejos definitivamente. Muy buenas tardes representante Ana María, ¿cómo se encuentra hoy? Muy buenas tardes para ustedes, ¿cómo están? Bueno, muy bien, con una tarde, un programa muy informativo y muy agitado, pero hoy hay un mensaje que usted nos tiene para todos los padres que no creen que esta llegada de la escuela va a llegar algún día, como lo dicen, pero sí va a llegar, ¿qué podemos tener este fin de semana? Bueno, a partir de hoy hasta el domingo, el estado de la Florida está ofreciendo lo que le dicen un tax holiday, que son tres días donde usted puede comprar ropa, computadoras y todos los equipos que los niños van a necesitar para ir a la escuela sin impuestos. Así que les recuerdo esto a las personas que tienen niños que están en la escuela, pero también, aunque no tengan niños en la escuela, puede comprarse una computadora o algunos artículos de ropa sin impuestos. Así que aprovechen y, bueno, esto es algo que lo hacemos todos los años gracias a la aprobación de la legislatura de la Florida para los floridianos que tengan unos días de, bueno, descanso de pagar impuestos, pero con el propósito de que los niños vuelvan a la escuela. Así es, bueno, y usted como madre también tiene esa esperanza de que ya estamos más cerca que lejos. Yo creo que sí, Wendy, yo creo que según van pasando los días, tengo entendido obviamente que el 31 de agosto, o sea, los niños técnicamente vuelven a la escuela, pero virtual, o sea, vamos a hacerlo desde la casa, pero en septiembre va a haber un día donde van a evaluar el progreso del condado y van a determinar si los niños ya pueden empezar un híbrido o volver a la escuela permanentemente. Así que vamos a rezar y que todo el mundo haga su parte, se ponga su máscara para que podamos volver a la normalidad lo antes posible. Así es, bueno, muchísimas gracias siempre por su información y le deseamos un excelente y seguro fin de semana. Igualmente para ustedes. Bye, bye. Bueno, y hemos llegado ya oficialmente al final de esta transmisión en Radio Luz Miami 1450M y 101.9 FM. Gracias a todos por su sintonía, su fidelidad y apoyo. Y recuerden, juntos somos más y podemos lograr grandes cosas. Gracias. Gracias. Gracias.